La magia de la música clásica y contemporánea florecerá en Guayaquil otra vez. Los más destacados exponentes de América y Europa nos visitarán para hacer un derroche de talento. El Festival Internacional de Artes Musicales Académicas llega a su exitosa cuarta edición. Este regalo musical nació en el 2008 en la plataforma del MAC. Luego se posicionó en el mejor escenario de Guayaquil, el Teatro Centro Cívico. El festival ha extendido sus brazos para llegar a cinco provincias de Ecuador. En ellas ha sembrado cultura dentro de museos, iglesias, colegios, malecones y auditorios privados. Si se haya sido, me envolverán las sombras. Es un espectáculo de primera línea para quienes hacemos el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. Nos han honrado con la presencia de los grupos de Chile y el grupo polaco. El acontecimiento musical más grande del país nació como una ofrenda del maestro Bayron Sotomayor. La misma mereció el apoyo de la ESPOL y el Ministerio de Cultura. El festival deleitó con una serie de presentaciones a los corazones de 60.000 personas. Muy bello, lindísimo, elegante. Es uno de los conciertos de gran magnitud, tanto al nivel sudamericano, latinoamericano y el mundo. Y estamos encantados de que esto se haga siempre. ¿Cuánto le costó esta entrada? Nada. Este año queremos superar los 100.000 asistentes. Nos están escribiendo que quieren venir a la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Musicales. Entonces vamos a escoger a lo mejor, a lo mejor de lo mejor para nuestro público, para nuestra gente. Te invitamos a ser parte del cuarto Festival Internacional de Artes Musicales Académicas en octubre de este año. Recordemos que, lo que se le dé a los niños, los niños darán a la sociedad. ¡Claro, caro, 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 Gracias.